Nos encontramos aquí en la radio web de Homeópatas Puros. Mi nombre es Jorge Luis Varela y tengo como invitado aquí al doctor José Luis Becerra, compañero mío de la Escuela de Homeópatas Puros en el área de filosofía. Vamos a tener una charla que esperemos sea de su agrado. Cedo la palabra a mi compañero José Luis. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mira, me parece interesante que hablemos del tema de los principios fundamentales de la homeopatía y cómo tienen una relación con el universo. Iniciando por este, el universo es perfecto, es perfecto en su equilibrio. Todo tiene un propósito en el universo y este propósito es muy específico en cada una de las partes. Aún así, todo es un conjunto, todo es una unidad. El hombre está separado de la unidad porque tiene una mente que está constantemente criticando, separando, separando a la unidad, hablando de que esto es bueno, de que esto es malo y de esta forma se olvida de los propósitos que existen en todo el universo. Si observamos a la naturaleza, nos podemos dar cuenta que cada una cumple con su propósito, simplemente da lo mejor de él o de ella. Y de esta manera, nosotros podemos correlacionar estos propósitos con la homeopatía. En homeopatía, nosotros extraemos la energía vibrante con su propósito y la convertimos en medicamento. Esto lo hacemos de acuerdo a principios que están escritos en una farmacopea, donde tiene leyes y formas de hacer el medicamento. Pero en realidad, cada medicamento que nosotros hacemos, lo hacemos de tal manera de que no hay sustancia. Permíteme contarte una anécdota. Fíjate que una vez estaba yo en una consulta y le di un medicamento a un paciente, en donde afortunadamente delante de él abrí el medicamento y se lo preparé. Este señor salió corriendo. Salió corriendo de una manera que dije yo, ¿qué pisa tiene este señor? Y yo continué con la consulta. Entonces, después de unos 30 minutos, regresa este señor y casi me tumba la puerta. Y me dice, oiga doctor, ¿qué cree que soy su burla? A ver, a ver, ¿qué pasó? Le digo, tranquilo, ¿qué sucede? No, es que el medicamento que me dio, lo llevé a analizar y resulta que solamente me dio agua con alcohol. Y le dije yo, qué barbaridad, vamos a hacernos ricos, vamos a ganar mucho dinero usted y yo. Y le cambió la expresión a este paciente. Y dijo, ¿cómo, cómo? ¿No se fijó que yo le abrí el medicamento delante de usted? Sí, si yo me fijé, vamos a demandar a este laboratorio. Le digo, mire, fíjese el laboratorio. Sí, sí, yo tengo un primo que es abogado, que... No, no, estaba entusiasmado a la persona. Entonces, después de que lo vi un momento tan entusiasmado, le dije, no, espérese tantito. Le digo, mire, el medicamento no se puede analizar de esa manera porque no hay sustancia en el medicamento. De la única manera que nosotros podemos analizar este medicamento es la vibración y la vibración únicamente la podemos checar con un espectrógrafo donde nos va a dar colores diferentes, vibraciones diferentes y de esta manera podemos ver la diferencia que existe de un medicamento a otro. Entonces, el Señor dijo, oh, entonces no lo podemos demandar. No, de ninguna manera. Es la energía la que cura. Es la energía vibrante que extraímos de una planta y que en su cuerpo, con todos los órganos que usted tiene, que están vibrando a diferentes intensidades y diferentes propósitos, porque debemos darnos cuenta que el corazón hace una función muy diferente a la del hígado, a la del páncreas, a los pulmones. En fin, lo que nos damos cuenta es de que cada quien tiene un propósito para funcionar. Y este propósito es el que nosotros tenemos que atender en su momento. ¿Y cómo lo vamos a atender? Lo vamos a atender de acuerdo a una experimentación pura que anteriormente se hizo, donde se dieron signos y síntomas de los experimentadores aparentemente o cercanos al 100% sanos. Y les dimos un medicamento a experimentar. Este medicamento provocó signos y síntomas en este paciente o en este experimentador, que posteriormente un señor llamado Hanneman, Samuel Federico Hanneman, se dio cuenta que curaba lo mismo que el paciente tenía. Y de esta manera hicimos la patogenesia de todos los medicamentos que fueron experimentados y que siguen siendo experimentados. Si entiendo bien, doctor, entonces, quiere decir que en las patogenesias, las materias médicas, tenemos contenido solamente los síntomas que los experimentadores tuvieron y que por unicidad los va a tener el medicamento. Y todavía más, que con esos medicamentos, por la similitud que existe entre lo que el enfermo tiene y lo que se obtuvo de patogenesia del medicamento, es lo que va a curar. Así es, efectivamente. Nosotros enfermamos normalmente por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que hacemos y también por lo que no hacemos. Cuando nosotros alteramos el equilibrio en nuestro organismo, es porque nuestra mente está constantemente viendo bueno o malo. Separa a la unidad, la divide, no la entiende. Y si nos damos cuenta, la naturaleza siempre estará funcionando armónicamente, dando, solamente dando, sin saber a quién, y sólo dando su propósito. Y su propósito podemos utilizarlo nosotros en todos los medicamentos de una manera en la cual extraemos esa energía. Y nosotros, cuando extraemos esa energía y la convertimos en medicamento, le podemos dar una potencia de acuerdo a la intensidad del síntoma y del signo y en qué estado se encuentra nuestro paciente. Hahnemann nos decía siempre, insistía, debemos saber qué vamos a curar. Y nosotros tenemos que observar en nuestro paciente qué fue lo que ocasionó, cuál fue la causa, y esa causa cómo le afectó, o cómo le sigue afectando. Por esta razón, necesitamos nosotros entender perfectamente bien al paciente, conocerlo. Necesitamos convivir con el paciente en nuestra consulta de una manera amigable, de tal forma de que el paciente sienta la seguridad de que está hablando con una persona que lo puede ayudar y que le puede confiar todos sus problemas y que van a ser escuchados y atendidos. Esta forma de ver las cosas no nos podría confundir con el desarrollo de la psiquiatría, por ejemplo, que estamos haciendo algo así como una consulta psiquiátrica en lugar de una consulta médica. Yo creo que no, sin embargo, existen muchos autores que así lo piensan. Creo que mientras más conocemos a nuestro paciente, sabemos qué es lo que siente. A propósito, el sentir es algo universal. El sentir no pasa a través de la mente. El sentir únicamente siente las vibraciones que lo rodean. Si nosotros aprendiéramos a sentir todo lo que está a nuestro alrededor, podríamos conocer las cosas sin necesidad de que alguien nos lo diga. Puedo poner un ejemplo muy interesante. Cuando una mamá está esperando a un bebé y este bebé tiene necesidad de ciertos elementos para continuar con su crecimiento y su evolución. Manda un impulso bioquímico eléctrico a la mente. Y la mente es un simple traductor. Cuando esta mente está quieta y no critica, él manda a su vez al cerebro la información que le dio el bebé de una manera codificada. Entonces, en el cerebro se encuentra mucha información, muchos datos, como si fuera una computadora, un CPU, por decirlo así. Y este cerebro busca dentro de esa información qué quiso decir el bebé y le envía otra serie de códigos a la mente que es traducido de tal forma que dice se me antoja un pozole porque el bebé está requiriendo calcio, pero el bebé no sabe que es calcio. El cerebro nada más tiene la información, pero la mente como es un simple traductor de las impresiones internas e impresiones externas, después de que el cerebro le envió la información, este dijo, se me antoja un pozole. De esta manera, nosotros podemos darnos cuenta que la mente estuvo funcionando sin criticar, sin separar la unidad. Y de esta manera se llevó a cabo que el requerimiento del bebé fue atendido. Cuando se separa la unidad, entonces es que se podría decir se sienten los síntomas en diferentes partes de nuestro organismo, es decir, nos separamos, nos alejamos de la unidad y ahora tengo un dolor de cabeza, unas agruras, una diarrea o cosas así de este tipo. Efectivamente, si nuestro organismo está funcionando armónicamente, nada lo puede perturbar, porque todos nuestros órganos están perfectamente hechos de tal forma de que pueden funcionar y atender cualquier eventualidad. Pero cuando nuestra mente comienza a criticar, comienza a enojarse, a tener odio, entonces una serie de mecanismos están funcionando o se están llevando a efecto dentro del cuerpo que están alterando el funcionamiento equilibrado del cuerpo. Se dice vulgarmente que se le derrama la bilis a una persona cuando se enoja. Sin embargo, no es suficiente. Hay muchos elementos que se derraman, muchos líquidos, y lo hace el organismo para proteger cada uno de los órganos. para no verse afectado. Podemos poner el ejemplo de la persona que toma demasiado alcohol. Llega un momento en que esa cantidad de alcohol ya no la puede procesar el hígado. Entonces, el alcohol sigue circulando en el torrente sanguíneo y ocupa un lugar mayor que la cantidad de oxígeno que es la encargada de alimentar a todas las células. Y cuando esto sucede, la persona tiene un aviso. Este aviso es, se siente mareado, está borracho. Para que la persona se dé cuenta y pare, pare de seguir tomando alcohol porque ya le están anunciando que ya no puede tomar más. Si llega esto a hacerse continuamente, se pueden romper aquellos sellos que puso el hígado y comenzar a provocar una simple cirrosis. Y esto lo provocó una simple persona que tomaba mucho alcohol. Y así como eso, podemos poner muchos ejemplos. Una persona que tiene mucho coraje, que es intenso en sus corajes, puede perder la vista, puede ir reduciendo su visión. Hay dichos que dicen, se cegó de coraje. Pero lo tomamos de una manera literal y pensamos que simplemente se cegó de coraje sin darnos cuenta que lo que verdaderamente sucedió es una baja de la visión. Y así como esto, podemos observar que existen muchos factores que intervienen en nuestra salud y por eso decimos que la persona se enferma primero por lo que piensa. Lo que sucede es que nosotros nos adjudicamos o nos calificamos de espirituales porque somos seres pensantes y a veces conocemos un poco de lo que es obrar de una manera bien desinteresada o equilibrada. Y cuando nosotros nos calificamos de espirituales debemos de preguntarnos ¿realmente ayudé a alguien hoy? ¿Di lo mejor de mí? ¿estoy haciendo una parte que me corresponde como propósito con el todo? Yo creo que la práctica de la espiritualidad se debe de llamar en cierto grado humildad y la humildad debe de contener los rasgos de no creer que somos más de lo que nosotros nos adjudicamos. Somos muy importantes somos un pequeñísimo parte del universo pero tenemos que cumplir con ese propósito para que nosotros logremos esa unidad con el universo y podamos continuar con nuestra evolución. Bien me tiene sigue en la mente en mi mente cuando nosotros estamos hablando de elementos estaríamos hablando elemento energía materia aparentemente de lo mismo estaríamos hablando pero pareciera que no es decir hay tres cosas siempre que se mencionan aspectos de este tipo que siempre me han dejado inquietud si lo vemos desde el punto de vista religioso existe la madre existe el padre existe el hijo o existe el espíritu santo el padre y el hijo alcanzo a ver en este tipo de plática que tenemos de que por ejemplo el padre es el que tiene todas las ideas para todo el universo y todo lo existente no importa donde esté el hijo de alguna forma las administra y el espíritu santo las crea podríamos hablar en esta forma partiendo del punto de vista de unidad unidad de energía pero dentro de este punto unidad de energía verdad es para la mente humana muy difícil poder entender esta separación que desde hace rato hemos estado tratando de clarificar en un cuerpo como nos acaba de señalar en donde ahora estamos tomando como medicina solamente la energía que se obtuvo de una sustancia yo me preguntaría entonces ¿qué pasó con esa energía de donde se obtuvo y cómo es que la homeopatía lo conserva en sus medicamentos llamados medicamentos homeopáticos? ¿voy bien o me regreso? no está muy bien doctor lo que sucede es que la conciencia inteligente creadora a la que llamamos Dios él da su energía libremente y aquellos que cumplen su propósito como en este caso la naturaleza que cumple con su propósito y da lo mejor de él y nosotros nos aprovechamos y debemos respetar sus propósitos es como nosotros podemos utilizar la homeopatía porque todo viene de donde mismo a través de la naturaleza que nos da lo mejor de ella la naturaleza simplemente da su propósito y en nosotros está el respetar y conocer la naturaleza si nosotros conociéramos el propósito de cada uno de nosotros podríamos también dar bastante darle naturaleza porque estamos alimentados del mismo espíritu de la misma conciencia inteligente del mismo creador lo que pasa es que como nosotros tenemos un libre albedrío y nos podemos equivocar porque tenemos una mente carnal que debemos de elevar a una mente universal para que no critique y para que no separe absolutamente nada y pueda vivir en armonía todos todos los humanos todos los animales todas las plantas todos los minerales que podamos entender sus propósitos en eso estamos hablando de respetar todo lo que nos rodea de respetar toda la creación pero que realmente hemos hecho hemos alterado o mejor dicho hemos transformado algunos elementos que se nos ha dado libremente el agua el aire todo aquello que es natural lo estamos alterando porque nuestra mente está separándose de la unidad si nosotros nos damos cuenta nos vamos a dar un momento para estar en en una manera no precisamente de meditación sino de concientización a cada instante esta concientización nos puede hacer que nos demos cuenta en que hemos fallado y corrijamos aquello en lo que hemos fallado porque estamos por fallar porque somos seres humanos que constantemente estamos en evolución nos suceden situaciones en las que tenemos que caer pero también tenemos que levantarnos y cuando no nos levantamos y duramos tiempo caídos la enfermedad o mejor dicho la persona se vuelve un enfermo porque no entendió el por qué cayó porque no entendió qué es lo que ha hecho a través de toda su vida para llegar a enfermar no entiende cómo es posible que haya logrado un cáncer como haya logrado x cantidad de enfermedades para no hablar de ellas si solamente pudiera regresar a ser uno con el universo esto sería muy diferente quisiera hablar un poquito más acerca de esto pero tendríamos una serie de situaciones en la que tal vez tendríamos que hacer echar mano de algunos otros conocimientos universales que tal vez no se puedan entender de momento o que sean no comunes para todo mundo muy interesante doctor como dijo a lo mejor tendríamos que echar mano algún día de estos conocimientos yo veo algo aquí que me está inquietando desde hace rato parece ser que todo lo existente es mental entonces porque porque tuvo que estar en la mente de alguien quizás este alguien a quien llamamos Dios para que esto que está en la mente de Dios tuviera vida pero sucede que nosotros obtenemos la energía de nuestros medicamentos de cosas que entre comillas hemos matado es decir hemos tomado de la parte densa vamos a poner un ejemplo como usted dice no si nosotros agarramos un animalito y lo convertimos en un medicamento hemos matado al animalito su parte su parte densa pero cuando nosotros hemos hecho mediante las leyes de la farmacopea una serie de diluciones resulta que de ese animalito ya no puede encontrar ningún laboratorio de los que existen ahorita nada del animalito es decir me da la sensación como de acuerdo a la lógica que llevamos de pensamiento como que ahora tenemos entrecomillado el pensamiento con el cual fue creado ese animalito en nuestro medicamento y también como lo señalaba usted hace un momento tenemos el propósito allí ahora con el que fue creado ese animalito y al tenerlo y experimentarlo nuevamente en un una substancia burda como si era el ser humano experimentarlo en él vamos a conocer ese propósito a través de los síntomas que van a reportarnos las personas que se sometan a la experimentación pura que por el hecho de la similitud ahora sabemos que esos propósitos entrecomillados nos van a servir para curar determinado tipo de padecimientos esta es la idea doctor la entendí bien si es es correcto mire nosotros tenemos podemos llamar mente cuerpo y conciencia nuestra mente es una traducción o es un traductor de impresiones internas e impresiones externas para servirnos a nosotros mismos nuestro cuerpo es el templo del dios vivo él da su energía su espíritu su conciencia inteligente y hace vibrar y funcionar con los propósitos para que fueron creados cada uno de los órganos entonces de esta manera nosotros debemos de entender que no somos el cuerpo sin embargo debemos de cuidar el cuerpo nosotros somos un ser una parte de la divinidad tenemos una mente que debemos de vigilar y que haga únicamente lo que tiene que hacer traducir que no se tome o no se adjudique aspectos de crítica de lo que ve oye huele o gusta porque si por ejemplo vemos una flor y es hermosa la flor y la vista dice me gusta esa flor llega el olfato y dice no huele a nada llega el gusto y le da una mordida y sabe horrible toda esa información le estamos mandando al cerebro y está siendo almacenada pero ninguno de ellos se percata de que esa flor tiene un propósito un propósito para el que fue creado hace un momento hablábamos del sentir como algo que podemos reconocer todo lo que nos rodea y sus propósitos porque el sentir reconoce únicamente vibraciones y no pasa a través de la mente y de esta forma nosotros podemos obtener con más claridad los propósitos de los que nos rodea todo esto podemos irlo entendiendo poco a poco siendo conscientes a cada momento a cada instante de nuestros pensamientos de nuestras palabras de lo que hacemos y lo que no hacemos y darnos cuenta que nuestro cuerpo requiere un respeto es nuestro sostén nuestro cuerpo es el templo del Dios vivo ahí vive Dios Dios se encuentra en todas las cosas todo está vibrando de tal manera que cumple con un propósito esta mesa tiene una vibración está viva pero muchos dirían no hombre se te bota la canica como es posible que digas que está vivo lo que pasa es que nuestra vista no ve el movimiento intermolecular que existe pero para que esta mesa exista requiere haber una unión entre las moléculas una vibración entre esas moléculas para mantener la forma nuestro cuerpo debe tener un equilibrio en todas sus partes las personas dicen que morimos pero realmente lo único que hacemos es transformar nuestro cuerpo a otra forma porque ya no podemos mantener mantener el equilibrio en esa forma pero nuestro espíritu que sigue alimentando esa forma ya no lo puede mantener y nuestro ser tiene que ir con una frecuencia de vibración tal como la radio por un canal de acuerdo con la evolución que dejamos con lo que aprendimos con el estatus que logramos pero un estatus no físico no económico sino evoluptivo de esta manera nosotros a cada momento estamos realizando cambios en nuestra manera de pensar en nuestra manera de creer y todo esto nos debe de llevar a la evolución del ser doctor esto pareciera que nos aleja mucho de la homeopatía estamos hablando y aparentemente estamos hablando de ciertamente nuestra materia es filosofía pero pareciera para nuestros oyentes que estamos solamente filosofando y estoy seguro que más de alguno estará preguntando ¿y qué pasó con la homeopatía? ¿a dónde vamos con tanto esto? si bien es cierto que la homeopatía creo ya nos quedó claro usa las sustancias de una forma infinitesimal en donde ya no existe la materia sino solamente lo que aquí hemos llamado el propósito ¿verdad? y este al final es el que viene a curar en esta línea de pensamiento para nuestros escuchas ¿cómo podemos hacer valga la redundancia la liga concreta para decir aquí nace la homeopatía y cómo es posible que tenga resultados ¿es posible? claro que sí mire hay muchos ejemplos cuando nosotros observamos algunos casos hay personas que jamás habían tenido asma sin embargo una persona es despedida de su trabajo y de inmediato tiene problemas respiratorios ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo se relaciona la filosofía de la que estamos hablando? el equilibrio en la persona se perdió ¿por qué se perdió? por temor a una situación socioeconómica en la que vivimos en este mundo por una situación de inseguridad por no saber qué va a hacer y de esa manera se alteró toda su humanidad toda su economía se está viendo afectada por una situación mental puramente mental así como estos casos podemos mencionar muchos en los que la persona logra una enfermedad debido a lo que piensa a las emociones a lo que se presenta en determinado momento por ahí leí a un señor alemán de apellido Hammer que habla sobre la ley del hierro del cáncer este señor doctor alópata lo metieron preso dos o tres veces por decir que estaban equivocados sus colegas cuando decían que el cáncer era provocado por otro tipo de situaciones él tuvo la experiencia del cáncer de la siguiente forma tuvo una impresión muy fuerte con un accidente y la muerte de su hijo de esta manera se desencadenó unos desequilibrios en el organismo en donde las células ya no tenían armonía y de esta manera se provocó su cáncer él estudió dónde y cómo y por qué había logrado obtener ese cáncer y no hallaba el motivo por otros medios inclusive cuando una persona tiene una impresión no únicamente se refleja en una parte del cuerpo se puede afectar de diferentes partes del cuerpo entonces cuando el médico dice que el cáncer entró en una etapa de metástasis o sea que se refleja en varias partes del cuerpo piensan que esto se originó porque está proliferando el cáncer lo que sucede es que las impresiones que obtuvo de la primera impresión fue afectado en toda su economía y las partes más vulnerables fueron las que se comenzaron a deteriorar si esto no habla de falta de equilibrio si esto no tiene relación con lo que estamos hablando de filosofía entonces yo no puedo entender cómo es que el ser humano se desequilibra por simplemente enfermar sin tener una causa para mí la causa es un desequilibrio primeramente en lo que piensa en lo que dice en lo que hace y en lo que deja de hacer muy bien muy bien doctor creo que estoy entendiendo un poco más a este respecto hay factores como los que acaba de mencionar de una impresión de un coraje en donde nosotros podemos decir son no visibles son invisibles porque llegan a nosotros a través de la mente hasta donde estoy entendiendo y la mente se encarga de hacer el resto del trabajo en nuestro cuerpo empezando a desarmonizar todas las partes entrecomillado que en un momento antes estaban armónicamente trabajando pero yo soy muy preguntón ¿qué pasa por ejemplo cuando esto no es es decir no viene de una idea sino que viene este yo me paré y me eché unos taquitos y un taquito de esos estaba descompuesto allí no hubo ninguna idea simplemente disfruté los taquitos y me los disfracé los malos con la salsita etcétera etcétera y otro día ya tengo que andar hasta con el hospital o con el pepto bismol etcétera como encaja esto nuestras ideas porque me lo puso usted de una manera así que bueno la mente la mente la mente y si esta no era mente eran taquitos definitivamente tiene razón mire hablamos de que también la persona se enferma por lo que dice y por lo que hace y que es lo que hace darle gusto al gusto y esto es benéfico para el organismo no definitivamente no es todo lo que nos gusta nos da armonía a nuestro cuerpo a veces cometemos excesos en algunos gustos y nuestro organismo no requiere de esos excesos requiere de otras cosas pero como nuestra mente está juzgando a través de sus cuatro ayudantes la vista el olfato el gusto y el oído el gusto le dice que ricos tacos pero resulta de que no es lo que necesita el organismo entonces lo va a desequilibrar contesta esto su pregunta si pero pero que pasa por ejemplo cuando una muchacha ve a un muchachón guapetón de los que hoy en día es muy fácil ver hasta en la televisión si y de la vista dicen que nacen muchas cosas pero ya no lo ve como un hombre guapo sino que lo ve como otros calificativos que podríamos darle si aún este tipo de cosas pueden enfermar a la persona definitivamente nosotros hay que recordar que nosotros podemos crear en un sentido o en otro sentido si únicamente observamos la parte externa del ser y no lo conocemos nuestra vista nos está engañando podemos ver a una muchacha en nuestro caso muy atractiva pero como dicen los melolicos por ahí como estará por dentro esto definitivamente es que no entendemos a otro ser humano y sus propósitos no entendemos que cada quien hace su parte y que debemos de respetar todas sus partes debemos de respetar a todo lo que nos rodea ok entonces ya me quedó claro el concepto el ejemplo que me hacía de la flor la flor no fue creada para que me la comiera la flor la flor fue creada para que la admirara cuando me la como la destruyo y la única manera de disfrutar una flor pues es observarla admirar su belleza y de esa manera alimenta mi espíritu por decirlo así y en la otra forma cuando la destruyo tratándome la de comer como ella no fue creada para eso porque tenemos por ejemplo las flores de calabaza se hacen se hacen unas quesallitas bien ricas y son flores también y sin embargo no hacen daño pero una cierta flor que no llevaba ese propósito de poder en un momento dado alimentar si me equivoco porque sería un error confundir la belleza con me la como es lo que me hace mal creo que ya con lo que me acaba de decir ahorita me queda un poco más claro esto entonces me parece que esto sería un interactuar constante constante permanente y podría agregarle eterno si de tres fuerzas en el universo una que da la densidad o sea el cuerpo otra que lo sostiene que sería el espíritu y otra más que la hace retornar al origen en cualquier momento si está usted con mucho conocimiento acerca de este tipo de situaciones definitivamente podemos también hacer un poquito más de remembranza de los principios del universo inicialmente es el éter luego vienen los gases de los gases se forman los líquidos de los líquidos se forman los sólidos y todo esto cuando usted habló de densidad es que las vibraciones cambiaron lo más sutil es el éter menos sutil los gases menos sutil los líquidos y más burdos lo lo físico la materia sin embargo todos ellos juegan un papel todos tienen un propósito podemos decir que todo nació del espacio de donde no vemos nada se juntaron oxígeno e hidrógeno y se combinaron en partes proporcionales como dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y que fue lo que se formó una gotita de agua esta gotita de agua viajó en el espacio y se polarizó y se combinó con otros elementos que se encontraban en el espacio al caer en la madre tierra se creó una semilla todo esto ya estaba en el plan cósmico nosotros no veíamos nada en un principio después esa semilla creció un árbol y este árbol dio frutos y así como este nos damos nos damos cuenta que toda la naturaleza tiene el mismo principio pero todo ello con un propósito y mientras nosotros no nos demos cuenta de nuestro propósito seguiremos enfermando ¿por qué? porque no estamos en comunión con la unidad que no estamos en comunión con el universo porque no estamos cumpliendo nuestros propósitos si todo esto nos lleva a pensar cómo podemos dejar de enfermar o cómo es que la homeopatía funciona es porque a lo mejor queremos recordar o vivir en el pasado o vivir con ideas en las cuales no podemos regresar tenemos que evolucionar tenemos que lograr esta unidad con el universo la homeopatía nos ayuda a que nos reintegremos como seres universales para que podamos lograr regresar a la unidad para que podamos regresar a la casa del padre doctor pues buena tarea nos dejó buena tarea nos dejó si podemos resumir esa buena tarea podríamos decir que la homeopatía todavía no ha preparado medicamentos para todas las enfermedades que existen pero existen en el planeta tierra los elementos o las sustancias o los animales o las flores o los árboles que las curan y lo que pasa es que no hemos tenido esa unión como le llama usted con el todo para nosotros al integrarnos con el todo podamos entender y saber perfectamente bien sin lugar a equivocación cuál es la sustancia que curaría concretamente esa enfermedad y no nomás esa sino las que pudieran venir en el futuro es decir algunas tal vez ahora hayan sido disque dominadas por el ser humano y algunas ya las dan hasta desaparecidas pero cada vez que descubren una aparecen como diez que todavía no tienen o no tenemos de alguna forma el elemento la medicina que la va a curar ok mire si nosotros observamos la naturaleza y únicamente comemos la fruta de temporada lo que los da lo que nos da la naturaleza en su momento lo hacemos con reverencia y de esta manera pues con esto damos por terminada nuestra charla del día de hoy esperando les haya gustado la plática que tuvimos con el doctor José Luis y que en otra ocasión estaremos en oportunidad de ampliar algunos conceptos más relativos a la homeopatía gracias